El día de ayer, en la sesión 26, se presentó un proyecto de ordenanza que crea a ser la farmacia social municipal, perteneciente al concejal María Escalante, un proyecto interesante, dirigido sobre todas las cosas al sector más vulnerable, los sectores de familias humildes que no pueden acceder a la medicación, a los medicamentos a un precio en el que hoy están en la farmacia, ¿no es cierto? Y bueno, esto viene un poco a intentar paliar esa situación económica por la que estamos pasando todo y fundamentalmente los sectores vulnerables, como yo le decía, ¿no es cierto? ¿Esto funcionaría en el municipio? ¿Sería una farmacia del municipio? Sería una farmacia del municipio, como digo yo, exclusivamente para personas de bajos recursos. Por supuesto que es algo que no es fácil de concretar, hay que hacer demasiadas gestiones, pero bueno, creo que tampoco es imposible, y teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos hoy, vendría bien, digamos, para poder ayudar, que es lo que se necesita hoy en día más que nunca, ¿no? Después con respecto a... hubo tres despachos, ¿no es cierto? Despachos de un proyecto de resolución con respecto al festival del Yocabil, que ya no era necesario aprobarlo porque el intendente ya presentó la rendición de cuenta formalmente acá en el Consejo Deliberante, así que ya no hacía falta acompañar este despacho. Después hubo un despacho referido a declarar de interés a la senda del Belicho, que es un camino vecinal, digamos, de nuestro distrito y del distrito San José, por el que se accede a las comunidades serranas del distrito de Santa María, que sería San Antonio, Toroyaco y Ovejería, ¿verdad? Así que esto se lo hizo también, ayer se aprobó, y se aprobó también un proyecto de resolución referido a manifestar el desacuerdo, la derogación del decreto 206-2009, y que tiene que ver básicamente con la quita del Fondo Federal Solidario, que todos saben se ha quitado. Ahora hubo una compensación al respecto, pero que no es ni por cerca la cantidad de fondos que recibían a través del Fondo Federal Solidario. Así que esto es algo que acompañamos, y acompañó también el Frente Cívico Cambiemos de manera unánime, se aprobó esto ayer, y me parece bien que el Frente Cívico Cambiemos pueda acompañar estas cosas, porque más allá de que ellos acompañan políticamente, están entendiendo que este gobierno nacional no está haciendo las cosas bien. Como así también he visto en las redes sociales, algunas manifestaciones de otros dirigentes del Frente Cívico a nivel provincial, que también se han manifestado en contra de muchas, del accionar y de la forma en la que el gobierno nacional está gobernando, ¿no es cierto? Concejal, con respecto a lo que es la rendición de cuentas del festival, ¿los concejales del Frente Cívico ya tuvieron acceso a toda la documentación que presentó el Intendente acá en el Consejo de Lebrante? Sí, sí, ya está. El Intendente envió, como digo yo, de manera formal la información requerida, así que bueno, está en cada uno de los bloques ya para ser analizada. ¿Cómo están trabajando hoy con este paro que está a nivel nacional? Bueno, acá estamos restringidos con el personal, como sucede en otros lugares y en la municipalidad misma, así que bueno, pero de todos modos está funcionando el Consejo con personal contratado de forma normal, digamos.